bienvenido a mi gente bienvenido a nuestro canal este videíto corto para enseñarles tiene dos tanques de 50 dos tanques de 50 spread axon qué chulería qué chulería así es que yo quiero tener los más pero tengo que grabar este videíto mi gente tiene que chulería mi gente qué bacano qué bacano este es un peterville vale este yo no sé cuál es de no yo no soy muy uno de uno de esa vacanería bueno mi gente siga soñando jajaja el cielo es el límite oye